¿Qué es Flores 63 Té y Libros? Flores 63 Té y Libros es un local pequeñito en el que se alquilan o se venden libros de segunda mano y también hay té, infusiones y rooibos. ¿Qué es el concepto? El concepto es como que todo el mundo tenga acceso a la lectura y al té. Al llegar a Sevilla estuve trabajando de profesora de español, pero veía que me apetecía tener algo mío quizás fuera del centro y empecé a trabajar en una tienda de té y estuve tres años en la tienda de té y ya emprendí por mi cuenta. El equilibrio entre los que ya estaban y los que estamos llegando hace que el barrio sea muy acogedor y aquí en la tienda pues era mi intención y creo que lo he conseguido que se mezcle un poco gente de todo tipo. Cuando vi que el local se quedaba vacío, que era pequeñito, que más o menos cumplía los requisitos de lo que estaba buscando, puse en contacto con el dueño y la idea la tenía muy clara y muy definida, pero al entrar en la parte quizás más compleja de los números, ahí me vi muy perdida. Y una conocida mía que estuvo en una charla de Acción contra el Hambre en la Universidad Pablo de la Vida, me habló del programa de emprendedores y ya me puse en contacto. Y la verdad que a partir de ahí fue un placer, fue muy sencillo, me te llevan de la mano. Entonces eso a mí me dio mucha seguridad. María viene al dispositivo con unas necesidades inicialmente relacionadas con la financiación. Venía con una idea muy fija y la verdad es que fue bastante interesante trabajar con ella porque pudimos abordar todas las partes del emprendimiento relacionadas principalmente con la gestión. Desde el año 2017, en el mes de septiembre que abrió hasta ahora, pues es un éxito el negocio que tiene aquí en la Avenida Miraflores. Me he estado dando a conocer con redes sociales, el Poca Boca, con la colaboración con una revista del barrio. Y la verdad que estoy sorprendida gratamente porque no me estoy haciendo de oro todavía, pero consigo pagar todas las facturas a tiempo. Estoy muy contenta a nivel personal sobre todo. Lo que te aporta tener algo que es tuyo y que trabajas como quieres no tiene precio. Hay un miedo generalizado a ser autónomo. Yo sí que animo a la gente a que emprendas y tiene un buen asesoramiento además, que es la suerte que he tenido yo con Acción contra el Hambre, que te quitan mucho el miedo. Gracias. 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 Gracias.